El Tribunal Federal Suizo dispuso la liberación de documentos bancarios que comprobarían un millonario desfalco en la PDVSA de Maduro. Se trata de una trama de corrupción de 4.500 millones de dólares, protagonizado por agentes del régimen y magnates venezolanos. Por el caso son investigados los empresarios Luis e Ignacio Oberto, Alejandro Betancur y Francisco Convit, junto con los ex integrantes del gobierno Rafael Ramírez y Nervis Villalobo. Con este nuevo caso se sigue cerrando el cerco de uno de los mayores escándalos de corrupción del régimen chavista. El esquema era burdo y sencillo pero multimillonario. Tras pagar suculentos sobornos a los funcionarios indicados, los empresarios daban créditos a la petrolera en devaluados bolívares y luego cobraban el capital y los intereses en dólares, obteniendo tasas de ganancias extraordinarias. El dinero era depositado en bancos suizos a través de cuentas de empresas fantasmas y de ahí era girado a distintas partes del mundo, entre otros lugares, Miami. Donde viven los dos magnates venezolanos que son considerados como los cerebros de la operación, los hermanos Luis Oberto e Ignacio Oberto. Sus sospechosas maniobras llevaron al Departamento de Justicia a abrir una investigación en 2018 que estaba acercándose a la verdad, pero la resistencia de los bancos suizos a brindar información detallada de sus movimientos era un escollo. Y con esta decisión, ese impedimento se derriba. El Tribunal Federal Suizo ordenó la liberación de los documentos bancarios que, se espera, dejarán expuesto el esquema de corrupción. La decisión afecta a los Oberto, así como Alejandro Betancur y Francisco Convitt, empresarios venezolanos sospechosos de haber sido sus cómplices. Uno vive en España y el otro, que por cierto es su primo, reside en Venezuela. También salen a relucir en la causa el banquero suizo Charles Henry de Montmont y dos exfuncionarios chavistas de primera línea, el ex-SAR de PDVSA Rafael Ramírez y el ex-viceministro de Energía Nervis Villalobos.